Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos de Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, reunidos junto a María Santísima, San José y todos los santos del cielo, te vamos a ofrecer el divino rostro de tu Hijo Jesucristo en reparación por nuestros pecados, errores, omisiones, por los pecados, ultrajes y profanaciones del mundo entero. Padre amado, nos reunimos en oración para contemplar, adorar y venerar el divino rostro de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por el rosario, en honor a su santo rostro, queremos alcanzar las gracias que estamos necesitando, especialmente nuestra conversión y santificación, el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, la sanación, liberación de nuestros familiares, amigos, enfermos, para que consoliden nuestros grupos de oración, bendigas y fortalezcan los cenáculos, los grupos marianos, fortalece también nuestra unión a la parroquia a la que pertenecemos, y haz próspero el servicio de nuestras manos. Amén. Por infinitos méritos y sufrimientos del sagrado rostro de tu amadísimo Hijo Jesucristo, su sangre preciosa, todas sus heridas y lágrimas, los dolores de María Santísima al pie de la cruz, para mayor gloria tuya, para que nos ayudes en nuestras necesidades, por la conversión de los pecadores, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, y por todas las personas hasta el fin del mundo, reciban tu gracia, tu paz, tu amor, tu perdón, y todas las bendiciones que están necesitando para alcanzar la salvación. Padre eterno, el divino rostro de tu Hijo Jesucristo, cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva, te lo ofrecemos, en reparación por las injusticias de los opresores, los blasfemos, los falsos profetas, los que profanan el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sus sagradas imágenes y el santo día del domingo. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Que aquellos que te odian huyan ante tu nombre y ante tu santo rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Te ofrezco el divino rostro de Jesús cubierto de sangre, sudor, saliva y polvo En reparación por los pecados de los herejes, los blasfemos Los que profanan su santo nombre y su divina presencia en el Santísimo Sacramento del altar Santísimo rostro de Jesús, escúchanos las oraciones Por tu divina presencia, sánanos, libéranos, restáuranos, aleja de nosotros Todo mal, todo vicio, toda inclinación al pecado Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Misericordia para nuestros hogares, misericordia para el mundo entero Vuelve tu rostro, Jesús, hacia nosotros Y recibiremos salvación, paz, liberación, prosperidad Tu divina providencia se esparcirá en nuestros hogares En nuestras fuentes de bien Bendice, oh Jesús de Nazaret A todos nuestros compañeros de oración Que a través de este canal Mensajero Mariano Comenzamos este rosario Hacia tu divino rostro Para que tu rostro amado Sea conocido, honrado, glorificado Y de él emanen las gracias, las bendiciones Para nosotros, para nuestros familiares y seres queridos Señor, derrama tu gracia, derrama tu Espíritu Santo El resplandor de tu rostro glorificado Nos conduzca siempre por el camino del bien y del amor Misericordioso Padre Te ofrecemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo Y todos los instrumentos de tu santa pasión Para que tu alejes de nosotros la maldad Y a los espíritus malignos y a los hombres perversos Para que tu pongas división en el campo de tus enemigos Porque como dijo tu Hijo en el Evangelio Un reino dividido contra sí mismo caerá Que Dios se levante y sus enemigos se dispersen Y que aquellos que lo odian huyan ante su rostro Que el tres veces santo nombre de Dios Echa abajo los planes de los hombres malignos y los espíritus perversos Que el santo nombre del Dios vivo los divida a través de desacuerdos Que el poderoso nombre de Dios de la eternidad Erradique toda su impiedad Señor, yo no deseo la muerte del pecador Sino que se convierta y viva Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Que Dios se levante y sus enemigos se dispersen Que aquellos que lo odian huyan ante su rostro Que el tres veces santo nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Echa abajo los planes de las organizaciones malignas y de los hombres perversos Que el santo nombre del Dios vivo los divida a través de desacuerdos Que el poderoso nombre de Dios desde la eternidad Erradique toda la impiedad Que el santo, sacratísimo, adorable, misterioso, inefable Nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Sea alabado y bendito y amado y adorado y glorificado En el cielo, en la tierra, en los abismos Por todas las criaturas de Dios Y por el sagrado corazón de nuestro Salvador Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Amén Padre celestial, humilde y fervorosamente Te ofrecemos los infinitos méritos y sufrimientos del sagrado rostro Su preciosísima sangre, todas sus heridas Y las lágrimas de Jesús para mayor gloria tuya Para que nos ayudes en nuestras grandes necesidades Sánanos, libéranos, conviértenos Danos protección a nuestras vidas, a nuestras familias A nuestros trabajos, a nuestros estudios Blíndanos Señor con la protección de tus santos ángeles y arcángeles Y que brille tu rostro hoy sobre nosotros Y nos conceda todos tus favores, gracias y bendiciones Padre misericordioso y bueno Te ofrezco el divino rostro de Jesús Cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva En reparación por los pecados de los líderes sociales Los blasfemos Los que profanan el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Y los mandamientos de tu santa ley Levántate oh Señor Y que tus enemigos se dispersen Que todos los que te odian Huyan ante tu rostro Sagrado rostro de Jesús Cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros levántate oh Señor y que tus enemigos se dispersen que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Jesús mío misericordia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén Padre Celestial, humilde y fervorosamente te ofrecemos los infinitos méritos y sufrimientos del sagrado rostro de Jesús, su preciosa sangre todas las heridas y lágrimas de Jesús para mayor gloria tuya y para que nos ayudes en nuestras grandes necesidades especialmente sana, libera, restaura a todos los enfermos de nuestra familia sana, libera, restaura el corazón de las madres heridas por los hijos que se han ido de casa sana, libera, restaura las relaciones entre los esposos para que haya perdón, reconciliación fertilidad, paz, prosperidad en la familia Padre eterno, te ofrezco el divino rostro de Jesús cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva en reparación por los pecados de los herejes, blasfemos, los apóstatas los que profanan el santo nombre de tu Hijo Jesucristo y el sagrado sacrificio del altar levántate oh Señor y que tus enemigos se dispersen que aquellos que te odian huyan ante tu rostro O sagrado rostro de Jesús Hubiertos de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti O sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros Que recurrimos a ti O sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia de nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libre de Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Santísimo rostro de Jesús, escucha nuestras oraciones Ayúdanos maravillosamente en nuestras necesidades Santo Dios, Santo Dios omnipotente, Santo Dios inmortal Misericordia para nosotros, para nuestros hogares, para el mundo entero Vuelve tu rostro hacia nosotros y seremos salvados Eterno Padre, Dios de infinito amor y bondad y misericordia Por el corazón inmaculado de María y en unión a San José A todos los santos y ángeles del cielo En nombre de todos los hombres y las almas benditas del purgatorio Te ofrecemos el rostro llagado, ensangrentado e inundado de lágrimas de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Te ofrezco este santísimo y adorable rostro de nuestro Señor Para espiar los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo Padre celestial, humilde y fervorosamente te ofrecemos los infinitos méritos y sufrimientos del sagrado rostro Su preciosísima sangre, todas sus heridas y las lágrimas de Jesús en la cruz Para mayor gloria tuya Para que nos ayudes en nuestras grandes necesidades Para que nos proveas sanación, liberación, prosperidad Especialmente te pedimos por aquellas personas que se encuentran en los hospitales y centros de salud Esperando la recuperación de su salud, una operación o alguna intervención quirúrgica Para que reciban fortaleza, salud, liberación, fe, esperanza, caridad Y tú puedas orar el milagro que esperan de ti Te rogamos también por las benditas almas de nuestros familiares y amigos difuntos Para que descansen en paz y disfruten la presencia de tu divino rostro Amén Padre eterno, te ofrezco el divino rostro de Jesús cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva En reparación por las injusticias de los opresores, los blasfemos Los que profanan el santo nombre de tu Hijo Jesucristo y el sagrado día del domingo Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas Ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti Sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Oh Jesús mío, misericordia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, humilde y fervorosamente te ofrecemos los infinitos méritos y sufrimientos del sagrado rostro de tu amadísimo Hijo Jesucristo, su sangre preciosa, todas sus heridas y lágrimas, los dolores de María Santísima al pie de la cruz, para mayor gloria tuya, para que nos ayudes en nuestras necesidades, por la conversión de los pecadores, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y por todas las personas hasta el fin del mundo, reciban tu gracia, tu paz, tu amor, tu perdón y todas las bendiciones que están necesitando para alcanzar la salvación. Padre eterno, el divino rostro de tu Hijo Jesucristo, cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva, te lo ofrecemos. En reparación por las injusticias de los opresores, los blasfemos, los falsos profetas, los que profanan el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sus sagradas imágenes y el santo día del domingo. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Oh sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. Oh sagrado rostro de Jesús, cubierto de heridas, ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti. oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti oh sagrado rostro de Jesús cubierto de heridas ten misericordia de nosotros que recurrimos a ti levántate oh Señor y que tus enemigos se dispersen que aquellos que te odian huyan ante tu nombre y ante tu santo rostro levántate oh Señor y que tus enemigos se dispersen que aquellos que te odian huyan ante tu rostro gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos al sagrado rostro de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador cuyos méritos son infinitos y cuya misericordia es insondable que Él nos conceda la remisión de nuestros pecados y la verdadera conversión de corazón para que consolemos su sagrado rostro con la pureza de nuestras vidas y al ser valientes testigos de nuestra fe por la profundidad de nuestro amor amén que así sea Padre eterno te ofrezco el divino rostro de Jesús cubierto de sangre, sudor, polvo y saliva en reparación por las injusticias de los políticos, los blasfemos los que profanan el santo nombre de Jesús y el sagrado día del domingo Dios de infinito amor y bondad y misericordia por el corazón inmaculado de María y en unión a San José a todos los santos y ángeles del cielo y en nombre de todos los hombres y las almas benditas del purgatorio te ofrecemos que ofrecemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo te ofrezco este santísimo y adorable rostro para espiar los pecados de todo el mundo para espiar los pecados de todos los pecados de todos los pecadores para rogarte para que ilumines, santifiques al clero por la conversión de todos los pecadores y en especial los más ostinados como también para rogarte por las almas benditas de nuestros familiares y amigos difuntos para que brille la divina misericordia de tu rostro sobre ellos eternamente que el santo nombre de Jesús sea adorado que el santo rostro de Jesús sea contemplado que el santo rostro de Jesús sea admirado que su santo nombre sea manifiesto al mundo entero que el santo nombre de Jesús sea amado que el santo rostro de Jesús sea glorificado que el santo nombre de Jesús sea exaltado que el santo rostro de Jesús sea respetado que el santo nombre de Jesús sea invocado que el santo nombre de Jesús sea bendito y celebrado Por el tiempo y la eternidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima sobre la cual brilló por primera vez el rostro santo de Jesús concédenos a nosotros por los méritos del rostro de tu divino Hijo Jesucristo las gracias que estamos pidiendo al Padre especialmente la conversión de nuestros corazones la santificación de nuestras familias y gozar eternamente del divino rostro de tu Hijo por toda la eternidad, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén